Seguimos en Ficoz, ahora ya de la mano de un emprendedor, Ángel Abril. ¿Qué tal? Buenos días todavía. Muy buenos días. Bueno, algunos lo conoceréis por A. Abril Ruh, que es usuario de Twitter y al parecer es uno de los tuiteros más activos, ¿no? Bueno, más activo dentro de mi entorno sí, pero hay muchísimos más activos que yo. Bueno, la característica principal de Ángel es que es doblemente emprendedor, que los tipos que corren es algo extraño. Cuéntanos un poco esa faceta de emprender, ¿cómo surge? Y si crees que es necesario en estos momentos. Pues sí, lo de doblemente emprendedor, supongo que lo dices por las dos empresas que hasta ahora he emprendido, por llamarlo así. Y nada, pues la faceta surge, al final en mi caso lo de emprendedor era como desde pequeño, ¿no? Que sentía ese empuje dentro de mí y después de estar trabajando ocho años para una multinacional, pues vi que era el momento de dar el salto. Y la verdad es que era un salto como de tener un sueldo seguro al crear tu propia empresa y es un salto muy grande, muy importante. Pero bueno, creo que ha merecido la pena. Cuéntanos un poco en qué empresas tienes y qué hace cada una de ellas. Pues la primera empresa que fundé junto con otros dos socios fue Consulting Smart & Solutions. Y que la verdad pues que era una empresa del sector de las telecomunicaciones, que era de donde nosotros veníamos. Y vimos una necesidad. O sea, estábamos trabajando en esta multinacional y vimos que uno de los productos que comercializaba la multinacional no, tal vez no encajaba, o sea, no se aproximaba a la necesidad del cliente, todo lo que nosotros creíamos que podía ser. Y básicamente dijimos, oye, montamos nuestra propia empresa y lo intentamos hacer mejor. Y creo que lo hemos conseguido porque después de cuatro años tenemos un producto que es de multiconferencia telefónica para grandes empresas, muy consolidado y no sé si lo hacemos mejor o peor, pero bueno, al menos en nuestro medio de vida. Y nos gusta muchísimo porque al final es como un niño pequeño que lo ves nacer y por las noches te quita el sueño, le tienes que dar de comer, te despiertas, pero merece la pena. Bueno, recordad que esta empresa de la que está hablando se llama Consulting Smartic Solutions. Y luego tienes Sdide. Sí, Sdide es una otra empresa que, vamos, emprendí junto con otro par de socios el año pasado. Y en este caso, pues, es más que nada temas de aplicaciones para internet. Aplicaciones, o sea, aplicaciones para empresas, pero que están en la nube. Vimos la necesidad de que también nos movíamos en el entorno empresarial, de la PyME, de que había aplicaciones, herramientas, por ejemplo, una herramienta de facturación, de hacer un control del stock en almacén, cosas así que era un mundo muy cerrado, que te tenías que instalar la aplicación, era muy cara, instalarte en el ordenador. Y vivimos la necesidad y la conveniencia de que todo eso estuviese en una aplicación web. Porque al final lo que te da la aplicación web es que puedes usarla de cualquier tipo de dispositivo. Te van a estar desde el iPad, desde el móvil, desde tu PC de casa. Y no necesitas instalarte en cada ordenador una aplicación. Y nada, creo que por ahí vamos por buen camino. Y por último, aparte ya casi como tu tercer trabajo, que no paras, es ser consultor de emprendedores. Sí, exactamente. Ese prácticamente no me da de comer, pero al final es el que más me apasiona. Y es intentar despertar en todos los jóvenes de mi entorno, que cada vez son más, o del entorno donde realizo esas labores de consultoría, esa semilla por emprender. Porque creo que es muy importante. Antes comentábamos que, no sé si el año pasado o así, en una encuesta a jóvenes universitarios, os preguntaban, ¿cuántos de vosotros piensan emprender? Y no sé si el 70% no quería emprender, quería trabajar por cuenta ajena. Esto es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa y en otros países de alrededor no pasa. Y en España creo que tenemos ese pequeño lado oscuro, esa pequeña pinta, que no nos apasiona el hecho de emprender. Pero creo que viene muy de la raíz de la vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza al fracaso. Y que también, a lo mejor, por la cultura, la idiosincrasia española, pues al que fracasa como que nos reímos de él. Y es todo lo contrario. O sea, al final se aprende de los fracasos y el emprendedor, cuanto más fracasos tiene, pues más aprende. Y lo que hace es levantarse para volver a intentarlo. Muy bien. Pues muchas gracias, Ángel. Nada, gracias a vosotros. Recordaros que le podéis seguir en A AbrilRus, si tenéis alguna pregunta, los emprendedores. Y seguimos en FICOS. Gracias.